El iba bien, ¿Estás bien? Vamos a intentar darle otro poquito Ya prendió parceros, debe ser la gasolina, voy a ir despacio Mira chiquita Bueno parceritos, esto es Colombia, ¿Cierto? En la mitad de Colombia está Bogotá, la capital de Bogotá Salimos por la 80 hacia allá donde dice Madrid Pero nos volvimos por esta que es la 21 En la Merced bajamos acá, llegamos al charquito Viajamos a Simpania, Fusagasugá Y yendo en ruta hacia Melgar Acá después del Boquerón Aquí es donde estamos ahorita Acabamos de pasar la nariz del diablo Y estamos aquí parados Al lado del río Sumapaz El plan es llegar hoy Pasar por acá por Melgar Seguir y llegar a Girardot Hoy llegamos a Girardot Y descansamos en Girardot Obviamente me toca echarle gasolina O mirar a ver si es la batería O que es lo que le pasa a la moto De Girardot salimos mañana por la 45 Y viajamos derecho hasta Neiva Y en Neiva Cruzamos el río Magdalena Y entramos a lo que es El desierto de la Tatacoa Que es esta manchita acá Que es una belleza del lugar Este es el destino El desierto de la Tatacoa Pero también vamos a ver en la ruta En vez de bajar hasta Neiva Que Neiva está a 180 kilómetros de Girardot Y Girardot está a 140 kilómetros de Bogotá Vamos a ver si llegamos a este pueblo llamado Epe Y cruzamos el río Magdalena en unos barquitos En unas chalupas Y así nos ahorramos unos 80 O casi 100 kilómetros Bajando Y volviendo a subir Para estar acá en la Tatacoa Ojalá nos vaya bien Si eso es la gasolina parceritos Vamos a darle eso a ver No lo va a chuzar tanto No es que estamos en la mitad de la nada Toca llegar, toca llegar No toca meternos a Melgar No toca meternos a Melgar No seguimos por esta Ya que no hay una bomba sin hasta delante de la escuela de lanceros Disculpa hay una bomba de gasolina más adelante ¿Para dónde van? Voy para Girardot A Cali No, toca entrar a Melgar Tiene que entrar a Melgar Abroches eso No sea necio Abroches eso Pero si póngaselo Más marica Quítese el guate y póngaselo Dime Si, si, si Si, si Tan bella Chao Gracias igual Gracias igual Está tan lindo Nice Cubre Correa Compresión Fue Ya 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 ¡Gracias! Lo que pasa es que... le estaba dando duro. Pues le llenó solo un tanque. No, los dos. Y estos hermanos me dijeron Marico, usted lo pasa de 5 mil. La puya se le va a dar la gasolina rapidísimo. No, pero en 80 kilómetros me perdona, pero en 80 kilómetros ni por el hijo de puta. ¿No? No. ¿Por qué será? Yo no sé. O sea que no... ¿Cuánto le echó 40 mil pudo? Son 4 galones. 20 y 20. Son 4 galones, ¿o no? Sí. Esto se ha comido una rayita. Ah, pues yo sé. Es que... es que... es increíble. Tal vez la lluvia, no sé. No sé. Eso, gracias. Espera, espera, aquí también. Dame un segundo. Sí. No, vea que no estaba... no es la gasolina. Yo no sé, tal vez la estoy pullando muy duro. No, está ahí la danza. Está darle pata duro. Sí. Motónico me dijo, cuídemela. Y yo se la cuido, yo se la cuido. Pero no sé por qué estar así. Se está apagando. ¿Se está apagando? Sí, se apaga. Se apagó ahí. Llegué... ahí se apagó. Sí, esa es la... La cifra. Que le dé pata, eso se apagó todo. Sí, el man dijo, parce, eso es el TPS. Que eso se le apaga cuando usted baja una revolución o cuando... Desacelera. Ay. ¿Y dónde se ha Camilo y Mariana? Allá. Allá. Vamos. Pero que la moto está bien. Eso anda. One sec, one sec. ¡Nos decelsión, ya sabes! ¡Nos decelsión, ya sabes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Llegamos, parceritos, a una pizzería por aquí. No, parce, nos lavamos, nos paramos, le dimos duro, pero es cuestión de aprender a manejar de esas motos, que moto para buena, bueno, entramos a ver, buenas, no, no era la gasolina, sino el TPS, cuando bajo el cambio, se apaga, me tocaba brillarme, esperar y prenderla. Hola, ¿cómo andas? Marionita, buenas tardes. ¿Qué es el TPS? Ni idea, solo sé que el TPS es lo que está fallando. ¡No reconoció! ¡Uy, ya lo reconoció! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Vole socialistos! ¿Válicos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedo abrirlo? Sí, ahora mismo ¡Ah! 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 ¿Y? ¡Ah. Yo quiero ver такие tibia como young te amo prophets ¡Ah-ah! ¡Ah-ah! ¡Ah! 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 Jusper ¡ wanna start mort! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!